Volvemos al cine, más películas para descubrir, en este caso una propuesta para los chicos. Es Max en Dinoterra, una película cuya producción decidió no ponerla a consideración previa a los periodistas especializados, pero bueno, aquí está para quienes puedan seguir las aventuras de este superhéroe con sus amigos enfrentando al señor de las sombras. Max en Dinoterra, animación para chicos. De ahí nos vamos a una película de terror. Viene precedida Annabelle de, no sé si es un escándalo, algunas guerras de Pochoclo en salas, por ejemplo, en Francia. Algunos adolescentes revoltosos, claro, Annabelle es la muñequita, cuidado si les regalan una muñequita con mucho amor, una muñequita porcelana. Lo que pasa es la de la muñequita del conjuro. Bueno, la misma muñequita del conjuro acá tiene su película propia. Annabelle, imagínense los despioles que se mandan con poderes sobrenaturales en una pareja que, bueno, ella recibe muy amorosamente esta muñeca diabólica. Annabelle, terror terrible, esta es bellísima, es el último amor con Michael Caine y Clemence Poesie. Sí, es la película dirigida por Sandra Nettelbeck, es Mr. Morgan's Last Love, el último amor de Mr. Morgan. Morgan quedó viudo, extraña terriblemente a su mujer, pero está deprimido hasta que conoce a esa chica. No se engancha, como uno puede pensar así, no, no, se engancha con la vida, con la conexión más profunda de querer seguir respirando un día más. Y a partir de allí, bueno, todas las culpas, el conflicto que hay con su familia, con su hijo, por sobre todas las cosas, ve esa película, el último amor. Y acá tenemos a Mr. Cronenberg, llega David Cronenberg con una película que se llama Polvo de Estrellas. Y acá el monstruo, la alteración pasa por la fama, por, bueno, la locura de la fama. En este caso, en Hollywood, una historia que mezcla a un hombre que hace libros de autoayuda, que hace terapias también, a una actriz en baja, ya por cuestiones de edad y de paso del tiempo. Y esa chiquita, Mia Wasikowska, que está tremenda. Está también Julianne Moore, bellísimas actuaciones, John Cusack, potentes todos. Y todo lo que es Cronenberg, mucho de universo freak y de ver qué es lo que ocurre con esta familia. Y es una familia que no queremos develar porque, bueno, han pasado cosas y allí habrá que tomar decisiones. Polvo de Estrellas, de Cronenberg, para ver hoy. Qué bueno, ¿eh? Esta para mí. Anabel, para mí. Para vos. Bueno, perfecto. La de terror. Listo, va cada uno por su lado, basta, nos vamos a la pausa. Bueno, dale, ya venimos.